al entregar estos estos galardones es que transmitan vitalidad cada uno de estos lienzos me pide algo diferente porque porque como yo hago un trazo que es único entonces cada obra tiene su particularidad cambio visual lo tuve alrededor de 12 años en el 2008 yo antes de eso yo dibujaba y pintaba entonces eso eso ya tenía unas habilidades adquiridas ya tenía una experiencia también en el manejo del dibujo de la pintura del lápiz de las técnicas pues como tal de pintura eso me ayudó mucho aunque tuve que invertirle mucha experimentación para poder nuevamente reentrenar mis sentidos y mi mente con lo que yo alcanzo a percibir todavía me acompañó mucho mi madre mi hermana mis amigos y ellos eran mis ojos yo les preguntaba que ven aquí que aprecian aquí como lo perciben por lo menos de aquí al estar cerca de la obra pues percibo por porciones pero yo lo voy armando en mi mente esta parte a mí me encanta los botetes me fascinan mucho entonces en mi orientación van logrando una forma porque pues para mí realmente la forma es complementaria para mí lo que realmente me importa es que estamos entrelazados entonces es mi mensaje a través de a través de la pintura que bogotá ha sido una maravilla para mí porque aquí muchos él me han acogido muchísimos me han me han acompañado y han sido parte pues para que el trabajo artístico mío pues esté potenciando